El cano y la madre 800 va, ¿no? ¿Usted cómo se llama? Sí, ahí te envío Gracias, es que tú estás por los dueños Ok, ahí te envío Martín Gracias ¿Qué ha dicho? 41 minutos ¿Aquí? ¿Qué pasa? Ahí te envío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 53 con 12 ¿Qué pasa? 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 Gracias.